¡No puede ser! ¡Llegó Renato! Yo quiero preguntarles algo. Dentro del globo ya hay cuatro motorizados. ¿Quiere que se venda Renato? ¿Quiere que se venda Renato? ¡No! ¡Sí! ¡No! Porque ustedes lo pidieron. Cinco motorizados se introduce la esfera metálica. ¡Renato! ¡No! 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 Ellos van a arriesgar su vida. Pero vamos a hacer una cosa. Si ellos lo logran, si lo logran, los vamos a aplaudir de pie. Todo el respetable público de pie. Como se tienen que aplaudir a los grandes artistas de circo, de pie. Pero solo si lo logran una locura. ¡No! 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 ¡No!